Nota tu espíritu con reflexiones que cada mes te ofrecemos en el misal diario Pan de la Palabra, un espacio donde compartimos reflexiones y comentarios de las lecturas bíblicas del misal Pan de la Palabra. Sean bienvenidos a este su espacio donde encontrarán los comentarios bíblicos que hoy el misal Pan de la Palabra trae para ti. Que te alaben Señor todos los pueblos. Aleluya. Los versículos seleccionados para este domingo forman parte del discurso de despedida. Jesús dice a sus discípulos que ha llegado su hora. En el texto se advierte una especie de testamento. El proyecto de Dios, confiado a aquellos que se comprometen con Jesús, el revelador de la voluntad del Padre. Comienza con la pregunta de Judas, no el Iscariote. Señor, ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? Al igual que los otros discípulos, Judas está en la espera de un Mesías glorioso, un líder guerrero que venga a poner orden en casa. Las palabras de Jesús que parecen no responder a la pregunta, trazan más bien su respuesta de transformación de la sociedad. Él la transformará no con la violencia, sino con la entrega de la propia vida. A esa tarea, quiere asociar a los suyos. El que me ama, cumplirá mi palabra. Haremos en él nuestra morada. A la propuesta de Judas, deseoso de que el Mesías se manifestara al mundo, Jesús responde con la propuesta del amor activo. Amar a Jesús es guardar su palabra, lo cual quiere decir asumir el proyecto del Padre. El Espíritu les enseñará y les recordará. Los discípulos de Jesús están llenos de miedo, perturbados por la inminente partida del Maestro. El pensamiento de la muerte los asusta y los paraliza. ¿Cómo confiar a estas personas con miedo la prolongación del proyecto salvífico del Padre? En nombre de Jesús, el Padre enviará al Consejero, el Espíritu Santo, generador de vida nueva. La misión del Espíritu en el caminar de la iglesia consiste en enseñar y recordar. Para el discípulo amado, el verbo recordar es muy importante. Significa interpretar la palabra de Jesús a la luz de su muerte y resurrección. El Espíritu a su vez enseña y hace recordar todas las palabras y acciones de Jesús. Es, por lo tanto, la memoria de Jesús en todos los tiempos y lugares. Por medio de él, las comunidades cristianas son capaces de distinguir lo que lleva a la vida y construye el reino de Dios de aquello que es fruto del egoísmo y conduce a la muerte.